Su caso es una excepción frente a esta epidemia de dengue que afecta a Pucallpa. Un bebé de apenas 15 días de nacido fue enviado a la ciudad de Lima para que reciba tratamiento especializado. Según los primeros análisis, el menor se habría contagiado con el dengue durante el parto y a través de la placenta de la madre. Sin duda, alarmó a los especialistas ya que en nuestro país se han reportado pocos casos en recién nacidos. El jefe de epidemiología en la región alertó que este es un hecho aislado, lo cual demuestra la agresividad del zancudo transmisor del dengue y su rápida evolución. Estamos investigando por qué esta enfermedad estaría teniendo un comportamiento especial, o sea que ya se puede transmitir de la mamá a recién nacido, lo que no se ha visto. Dice, hay pocos casos de esto, mire usted que el dengue ha cambiado tanto, ya no solamente se ha vuelto más agresivo, sino que se presume que puede ser transmitido también por vía placentaria. Ita Velázquez, de 35 años de edad, tenía 32 semanas de gestación. Ella debió ser operada por cesárea luego que se adelantaran las labores de parto. Esta es la humilde vivienda donde el pequeño Carlos Dalliro tenía planeado regresar después de abandonar el hospital de salud. Una cama cubierta con mosquitero, pañales y todos los productos para bebé quedaron sin utilizar. Ambos fueron trasladados al hospital Guillermo Almenara para recibir tratamiento especializado. En Pucalpa este caso incrementó aún más la preocupación de las gestantes.